En el mundo, alrededor del mundo hay millones de personas marchando y peleando por sus derechos. Hay millones de personas en África, en Asia, en Latinoamérica y en este país, peleando y alzando sus voces contra los sistemas que los oprimen, contra los gobiernos que los oprimen. Estamos aquí porque estamos luchando y estamos exigiendo los derechos de nuestros inmigrantes, nuestros trabajadores indocumentados que vienen a este país, huyendo de la persecución política, huyendo del hambre, huyendo de las corporaciones de este país que arruinan nuestros países. Estamos aquí y construimos este país y exigimos nuestros derechos. Demandamos el derecho a una vida digna, demandamos el derecho a un trabajo digno, demandamos el derecho a no ser acostados, demandamos el derecho a vivir en este país, demandamos el derecho por amnistía y legalización de todas las personas que están aquí indocumentadas de cualquier lugar del mundo. Es por eso que estamos aquí. Somos trabajadores, nos trabajamos con nuestras manos, planteamos las gracias, consumimos este país y no nos vamos a dejar. No importa lo que ellos digan, no somos ilegales. No importa lo que ellos digan, estamos acá y tenemos dignidad y tenemos decente y trabajamos duro. Sí, sí, sí. Fuerte. Más fuerte. No, obviously. Also, I would like to say, like right now we're marching in solidarity with millions of people around the world. We're not alone in this march. Sí, sí. We're marching in solidarity with indigenous communities in Mexico, in Cherán, in Atenco, in Oaxaca, in Chiapas. No, we're marching with all indigenous and people and people. We're marching in solidarity with indigenous women in Bolivia organizing and fighting for those communities. We're marching in solidarity with indigenous women in Chile, fighting for the capital assistance of the freedom of life. We're marching in solidarity with the Syrian, Indian, Iranian people fighting for this country, you know. And also, we're marching here in the United States with thousands of people all over the state, in New York, Seattle, Los Angeles, Chicago, immigrants, workers, women, queer people fighting the system, fighting the police. Remember, the police is not your friend, the police is not able to protect you. And one more thing, I would like to everybody to repeat with me, Zapata vive, 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 Zapata vive. Zapata vive, 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 Zap Gracias.